Dímelo mi gente, chévere, bacanería, abundancia, el tiempo, valóralo, no pierdas tu tiempo, mucho cuidado a quien tu le dedicas tu tiempo, es oro, es todo lo que tenemos, yo no estoy para perder mi tiempo, no estoy para tener conversaciones vacías, no, a mí no me interesa hablar con gente, tú tienes mi número, negocios, o eres mío, 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 personalizado, después de ahí no hay tiempo que perder mi gente, el tiempo es lo único que no perdona, el tiempo no perdona y el tiempo que se va no vuelve, hay muchas personas que día por día por día no hacen nada, a mí el día no me da y yo no duermo de tantas cosas que tengo que hacer ejecutar, hoy mismo yo tengo que hacer un montón de cosas, yo siento que ya me levanté tarde y estoy levantado desde las 8 de la mañana, para que tengas una idea, no pierdas tu tiempo, invierte tu tiempo, oíte, yo no me arrepiento de nada, pero siento que he perdido mi tiempo en algunas cosas, ya no, no quiero perder mi tiempo, no voy a perder mi tiempo, el tiempo es oro, hay que valorarlo, no perdona, ¿entiendes? Así que ese es el mensaje del día, no pierdas tu tiempo.